Lo que buscamos con este edificio es sacar un poco del edificio central de Limás toda la atención que estamos haciendo, en este caso, a las familias. Los programas de acogimiento familiar, los programas de adopciones, las visitas que se producen con las familias biológicas y por tanto sabemos que un espacio acogedor, un espacio confortable, es mucho mejor para dar una mejor atención. Como digo, forma parte de un plan que tenemos de destinar el edificio central de Limás a lo que es la parte más administrativa, del trabajo más administrativo y poco a poco ir sacando esos servicios hacia otros espacios que creemos que pueden ser de mucha más calidad para los usuarios y para las familias en este caso. Por tanto, este es un primer paso en el que vamos a destinar todo eso, a concentrar esos servicios a familias, con esa idea fundamental de que este edificio que está más destinado a tareas administrativas se dedique a esa parte y que todo lo que son servicios directos a la ciudadanía puedan tener sus espacios más particulares y con más calidad.